Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo de Mr. Moliano, un nuevo vídeo y como veis he cambiado un poco donde estoy grabando, literalmente estoy grabando en el suelo, estoy sentado en el suelo y bueno, si luego me acuerdo subo al Instagram el montaje que tengo para la cámara y para el foco nuevo que hemos adquirido recientemente y bueno, es que tenéis que verlo, es muy épico, la verdad está, si os cuento que está puesto con un aventosa, un armario, flipáis. Pero bueno, vamos a lo que vamos, esta sección, este vídeo es el capítulo piloto de una nueva sección que quiero ver que tal funciona, si os gusta, si os mola el formato y va a ser que cosa Tech he usado esta semana o similar, no sé, el título puede variar ligeramente, lo haréis en el título de este mismo vídeo y básicamente lo que os vengo, lo que os quiero contar es, os voy a hacer la review de dos cosas que he estado usando esta semana, otra semana pasada llevaré unos 10 días usando ambas cosas, os cuento un poquito que tal va y que tal funcionan las cosas y las opiniones y os meto unos planitos épicos de vez en cuando por aquí y así hacemos las reviews un poquito más amenas, un poquito más dinámicas y pues no hago tantos vídeos que al final yo creo que os cansan y es que no tiene mucho sentido hacer 200 millones de vídeos. Así que, si no me enrollo más, perdonad que este es el primer capítulo y puede ser que sea algo un poco más largo de lo habitual, pero os dejo con la intro y a la vuelta os enseño qué productos os voy a enseñar. Menuda pedazo de redundancia, os enseño los productos que os voy a enseñar. En fin. Esta semana tenemos dos cosas que os quiero enseñar. La primera de ellas está puesta en las llaves de mi casa y no deja de ser otra que esto, este pequeño cacharrito que es un Tile Sport. Tile Sport, básicamente es un dispositivo para poder encontrar los objetos perdidos, lo vinculas por Bluetooth al móvil y bueno, pues tiene un botón que también puede hacer sonar el móvil, pero bueno, ahora os enseño todas estas cosas. Y la otra que os quiero enseñar, bueno, está cargando, ahora voy a por ello, pero os enseño la caja que la tengo aquí a mano y está cargando porque tenía demasiada poca batería y si no para todo el vídeo no me iba a dar. Bueno, es esto, el Nixon de Mission, es un smartwatch Android que cuando lo veáis es bastante tosco, es bastante gordo, bastante pesado, pero es que es para hacer deportes extremos, aunque yo no he hecho deportes extremos, pues bueno, pero ahí está la historia. Así que ahora os enseño que lo tengo cargando, pero vamos a empezar por lo primero, el Tile Sport. Bueno, como veis en las llaves, yo aquí otra cosa que es parecido, es el Tracker, esto es justo lo que estoy probando ahora y no sé, la semana que viene o dentro de dos semanas, os contaré qué tal funciona Tracker versus Tile, pero bueno, por lo pronto empezamos por Tile, que es el que he estado probando más tiempo. Como os digo, es un dispositivo que tiene este aro externo que veis aquí, es metálico y luego el otro es plástico, pero de bastante buena calidad, bastante robusto. Tiene un botón central, en el logo de Tile, esto es un botón, ahora os enseño qué hace ese botón. Y nada, a mí me ha gustado bastante llevarme la llave, la verdad es que es bastante bonito en mi opinión, el color creo que no se puede elegir. Si hay otras variedades, tenemos el Tile Style, que es como más fino, más blanquito y dorado, creo que es, y bueno, tenemos esa posibilidad. Pero en este caso, solo tengo el Tile Sport, y es el que he estado usando, y realmente me ha gustado. Bueno, os voy a enseñar, porque básicamente la otra parte de la historia es el móvil. En cuanto a esa pantalla inicial, que no os puedo enseñar, porque se ciega la cámara, tenemos, nos sale nuestro teléfono, y nos salen los Tile que tengamos vinculados, y tenemos un botón que pone Encontrar, entonces básicamente cuando lo vamos a encontrar, pasa lo siguiente. Como veis, empieza a sonar, tienes la posibilidad de configurar el volumen, tres volúmenes. El alto tampoco, que suene realmente alto, o sea, está bien, se oye, pero no es nada del otro mundo. Y podemos hacer también al contrario, pulsando el botón del Tile dos veces, este botoncito aquí. Comienza a sonar el móvil para poder, con el Tile, encontrar tu dispositivo o móvil. Es una utilidad bastante curiosa, me ha parecido bastante bien implementado, sobre todo la parte, o sea, lo normal de estos dispositivos, es que tú con el móvil puedas encontrarlos. Pero lo que me ha parecido bastante curioso, y a veces está bastante bien implementado, es que con el dispositivo puedas encontrar tu móvil. Con lo cual, pues oye, es como matar dos pájaros de un tiro. Respecto a la batería, no sé decir, estas baterías duran bastante tiempo. Yo no he usado diez días, esto no sé, dura meses. O sea, que no os puedo decir exactamente cuánto dura o cuánto deja de durar, porque en mi caso no he tenido suficiente tiempo para gastarse. Como en principio parece que lo voy a seguir usando, cuando se me gasta la batería, si es que algún día se me gasta, pues os remitiré a este vídeo desde aquí. Mirad, aquel día hice la review, llevaba unos diez días usándolo, y a día de hoy es cuando se me ha gastado la batería. Pero en principio no tiene mala pinta. Facilidad de uso, muy fácil de usar, de instalar, la verdad es que es muy intuitivo el tutorial de la aplicación, y lo vinculas muy rápido. Parte negativa es que el Bluetooth siempre ha encendido, por lo menos para encontrarlo. Y eso, bueno, yo lo llevo siempre ha encendido, porque al final acabo llevando relojes, auriculares, no sé qué. Entonces para mí ya el Bluetooth es como una característica que nunca pago, o casi nunca pago. Pero si tú no estás acostumbrado, pues tienes que tener en cuenta que el Bluetooth tiene que estar siempre ha encendido. El precio de un Tile Sport son 37,95, según Amazon, que es la tienda donde suelo mirar los precios, principalmente porque siempre los miro en la misma tienda, entonces siempre tenemos un baremo común. Pero podemos encontrar un pack de dos por 59,95. Entonces creo que es más interesante la opción del pack de dos que uno solo. Como veis ahorramos como 15 euros en total, así que, bueno, si os vais a comprar alguno, creo que os recomendaría el pack de dos. Aún así, os dejo los dos links en la descripción, el del pack de uno y el del pack de dos, y así os oye. Podéis comprar el que queráis. También podéis comprar un Sport y un Style, que también los hay, y el funcionamiento es parecido, por lo que tengo entendido. Y entonces os podéis quedar vosotros uno y para vuestra pareja el otro, o, bueno, en fin, podéis jugar. El Style es como más bonito, yo creo que está un poco más pensado, pero no os hagáis conclusión precipitada, que creo que está un poco más enfocado a gente más sensible o a mujeres. Y el otro es como quizás más robusto, o más pensado en mujeres y mujeres, pero que hagan menos cuidado las cosas, que sea más duro el Sport que el Style. Pero bueno, simplemente que lo sepáis. El siguiente producto que os quería hablar, como os comentaba, es este reloj, el Nixon de Mission. Es un reloj que, como veis, el cuerpo es muy, muy gordo, muy gordo, de verdad que es muy gordo, pero se supone que es sumergible hasta 100 metros, si no me equivoco. Sirve para hacer surf, submarinismo, snow, y tener Android Wear y poder controlar tu Spotify si vas escuchando música por Bluetooth cuando vas esquiando, por ejemplo. Tener el GPS por si vas a algún lado, no sé, es bastante... El concepto mola, pero tenéis que tener muy claro que es bastante robusto. A mí, aparte del diseño, me gusta, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que es bastante robusto y que si lo que estáis buscando es un reloj normal, quizá este no sea el vuestro. Pero, en cambio, si os molan los deportes de riesgo o esas cosas, el Nixon de Mission puede ser una alternativa. Bueno, ahí estáis viendo que tiene una esfera bastante, bastante... Bastante bonita, la verdad. Hay una cosa que os quería enseñar, porque me ha costado bastante tiempo... Me ha acercado un poco la cámara. Me ha costado bastante tiempo entender cómo funcionaba esto. Y, básicamente, es abrir el micrófono. Aquí, en ese costado, está... Tenéis la manera de abrir el micrófono, que tiene bastante chicha. Básicamente, lo primero que tenemos es una pestañita chiquitita que tenemos que deslizar con el dedo. Ahí está. Una vez que la quitamos, levantamos otra pestaña, que es como que desbloquea el mecanismo de abrir y cerrar el micro. Y, por tercer paso, pues abrimos el micrófono. Y luego, volvemos a cerrar la pestaña y volvemos a poner su segundo. Es un poco el paso así más característico que tenéis que tener en cuenta. Y, bueno, a mí me costó bastante tiempo entenderlo, porque... Es decir, tú lo averigües en el manual. Entonces, eso retrasa bastante y hace que tengas que jugar un poquito más. Pero, chapo. El reloj pesa un poquito, puesto, y tenéis que tenerlo en cuenta también, porque os puede cansar. Yo, por ejemplo, para escribir en el ordenador me lo quito, porque es un poco pesado, un poco demasiado pesado. Y un paso... O sea, una cosa muy negativa, por lo menos a mí me parece muy negativa, es que me ha hecho depilación en esta zona, sobre todo en los costados de la muñeca. O sea, no sé por qué, pero esta correa... Como que los eslabones van bastante más cerrados de lo normal y... Duele, duele bastante. Cuando te quitan, pero... Por lo demás, tiene una batería soberbia. Después de 24 horas me quedaba un 14% de batería. Chapo, chapo. No, 24 no, más, más, más. Unas 27 horas. Porque lo he... O sea, el 14% de batería lo tenía hoy como a las 11 de la mañana y lo quité de cargar ayer como a las 6 y media de la mañana. Así que, bueno, echad cuentas. Más de 27 horas, de hecho. Chapo, la batería de verdad es que es muy buena. Y, ojo, con Bluetooth, Wi-Fi, con pantalla brío automático, con la pantalla siempre encendida. O sea, no le he quitado nada, no le he capado absolutamente nada. De hecho, le he puesto todas las características. Y la verdad es que muy bien. El cargador es bastante cómodo de usar. Es esta base magnética que tenemos, que simplemente se queda pillada aquí al reloj. Y muy bien. Y un USB del otro lado. El cable es de nylon. De verdad que tiene una pinta de cargador muy buena. Creo que va a tener bastante durabilidad. Y quizá lo que más tenéis que tener en cuenta, si os lo compráis, sobre todo si lo compráis en tiendas online, es que la correa es una correa normal de reloj. Y tendréis que quitarle los eslabones que os hagan falta. Yo en mi caso tuve que quitarle dos o tres, por ahí. Así que, bueno, tenedlo en cuenta. Y el precio de este reloj, pues depende. Si os compráis una versión que no sea la de la correa de acero, es bastante más barato. Unos 350, ya podéis encontrar alguno. Si os queréis ir a esta versión con correa de acero, son 450 euros. Os dejo los links abajo de la versión sin correa de acero y con correa de acero. Y, bueno, creo que hay como dos o tres versiones. Os dejaré el link de posiblemente todas, para que echéis un vistazo a todas. Y, bueno, así que hasta aquí este vídeo, creo, de esta semana. Os voy a meter un bonus track, porque es el primer capítulo, porque me habéis aguantado todo. Así que os voy a meter un bonus track. Y el bonus track es que esta semana me llegó un teléfono, que ya pudisteis ver todos por Instagram, si no lo seguís. Y si no lo seguís es arroba mrmobiliano. Os dejaré... Pues igual aquí os pongo las letras. No sé, depende de cuándo lo vaya a montar. Pero si no, bueno, que tenéis en la descripción. Os dejo... Os intento dejar... Estoy intentando dejar muchas cosas y no sé si me voy a acordar. Pero bueno, me ha llegado este teléfono, que con el foco brilla un montón, pero que, bueno, aquí os quería enseñar. Es el Honor 7X. Un terminal gama media, dual camera, con pantalla... Bueno, no sé cómo lo llama Honor, la verdad. Pero no, que se supone que es todo pantalla, en un precio bastante contenido. Y justo es el terminal que estoy probando a día de hoy. Y el reloj, pues, ahora que ya os he hecho la review del Nixon, ya voy a dejar de usarlo. Y lo siguiente que usaré será esto. Que apenas veis, porque da un montón el reflejo del foco. Pero que es un Armani Exchange Connected, de Emporia Armani. Pues mira, aquí pone el precio. Un reloj de 249 euros, que es con agujas tradicionales, pero conectividad Bluetooth. A ver qué tal me va la experiencia con él. Y ya os lo contaré en los próximos capítulos de esta sección. Por favor, déjame abajo en comentarios si te mola este tipo de vídeos. Principalmente para saber si sigo haciéndolos o cambio. Espero que os sean un poquito más amenos y distintos al contenido que podemos ver en YouTube. Porque, bueno, creo que así es como yo se lo contaré un poco a un amigo que me preguntase, oye, ¿me compro esto o no me compro esto? Y es más cercano. Y vuelves un poquito más a los orígenes. Últimamente estaba un poco cansado de hacer reviews al uso. Y, bueno, creo que este es un primer paso para volver a encontrarme con el estilo. También os tengo que dejar... Os tengo que dejar muchas cosas. Os voy a dejar una foto del montaje que he usado hoy para grabar este vídeo. Que creo que está bastante bien, la verdad. Es un montaje... No sé, echando cuentas, el foco me ha costado 10, el soporte otros 10, creo, 15. El montante sale en otros 5. El móvil que estoy usando hoy el juego IP10. Y tema de micro, no sé, a lo mejor por 70 o 80 euros tendríais un kit completo para grabar en YouTube. Si queréis que os haga un vídeo en detalle de qué cosas son, puedo grabar con otras cosas para enseñaroslo, pues también dejáis en comentarios un poco el kit que podríamos usar, o sea, que podría enseñar para grabar vídeos de YouTube con calidad decente y con materiales bastante baratos. Y ahora sí que sí, no me enredo yo más. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por aguantarme una semana más y que nos vemos el próximo vídeo. Hasta pronto.